La princesa Leonor y la infanta Sofía enfrentadas por la pesada herencia de Zarzuela, las Altezas Reales tienen un problema que enfrentar a futuro. La princesa Leonor, 17 años, y la infanta Sofía muestran una unidad que no se ha visto antes, al menos con los otros miembros de la realeza. Claro está que con ella se quiere implementar una estrategia diferente, aunque hay algo que no pueden saltear. Leonor de Borbón no puede ignorar el hecho de que le cuesta mucho asumir su rol. Se le nota demasiado, a pesar de que también se percibe que la infanta Sofía lleva mucho mejor su papel secundario. Hay cosas que no se pueden disimular, como este significativo detalle, centímetros de más. La infanta Sofía mide 1,70 metros, según han filtrado algunos medios, mientras que la princesa Leonor se ha quedado en unos 1,63 metros, una altura digna de los Ortiz. Claro está que la naturaleza favoreció con la altura a la menor de los Reyes, con permiso de la futura heredera al trono. Este es un detalle que, por más que intenten disimularlo, es muy difícil que se pueda controlar con el tiempo. Puede que Sofía siga creciendo como la princesa Leonor también, pero alcanzar la misma altura es algo que de momento se ve imposible. Un percance La princesa Leonor lo intenta y se le nota. También se percibe la frescura de una hermana, ya que siente menos carga sobre sus hombros. Leonor tiene la misión más difícil, además de ser constantemente comparada con su hermana. Gracias por ver el video.